Una fracción de un miligramo y todo cambia. Una molécula que altera nuestra percepción. Una vez experimentado, es imposible olvidarlo. La historia del LSD. Tuve una experiencia maravillosa, pero no sabía cómo había ocurrido. Todos mis pensamientos se convirtieron en imágenes. Fue precioso. Fue una tarde que estaba en casa y me tumbé. Y después, todo desapareció lentamente. Vi aquellas imágenes extrañas y me sentí exultante. Todo comenzó el 16 de abril de 1943 en Suiza. Ajeno al horror de la Segunda Guerra Mundial, el químico Albert Hoffman exploraba en el campo de la medicina para la circulación sanguínea. Pero aquel día de abril entró en contacto con una sustancia desconocida. Tres días después, Albert Hoffman decidió experimentar consigo mismo. Como era un científico precavido, tomó una dosis muy pequeña. Pero aquella sustancia era mucho más fuerte que todo lo que la ciencia había descubierto hasta entonces. Su primer experimento en primera persona fue un viaje hacia lo desconocido. Fue una experiencia terrible. Fue terrible. Porque me sentí en otro mundo. Aquello tenía que ser el final. Estaba al otro lado. Estaba al otro lado. Ahora, como un sujeto de testeo voluntario, su entrenamiento no es valiente. Albert Hoffman trabajó en su laboratorio de ciencias naturales con cornazuelo. Un hongo negro que se da sobre todo en el centeno. El cornazuelo se conoce en la medicina natural desde la Edad Media. Pero una de las nuevas sustancias que aisló no afectó al sistema circulatorio como él esperaba, sino a la psique humana. Dietilamida de ácido silérgico. LSD. Inmediatamente me di cuenta, como otros, de que se trataba de una sustancia tremendamente interesante para la psiquiatría. Tras las primeras pruebas clínicas en Suiza, Sandov decidió producir el LSD. Y la nueva droga despertó un enorme interés entre los psiquiatras de todo el mundo. Sandov dio la oportunidad de ofrecer algo extraordinario a los círculos psiquiátricos y psicológicos. Así que enviaron muestras de LSD a universidades, institutos de investigación, terapeutas individuales, y les preguntaron si les gustaría trabajar con la sustancia, y si les informarían si encontraban un uso legítimo para ella. Y así llegó a la clínica psiquiátrica de Praga. Yo realicé numerosas sesiones con artistas y profesionales, y escribí los informes. En los primeros años de la experimentación, consideramos las sesiones con LSD una psicosis experimental. Si conseguíamos identificar qué era lo que ocurría, podríamos encontrar una sustancia que la neutralizase. Así tendríamos una solución química para el problema más importante de la psiquiatría, la esquizofrenia, y otra psicosis. Y eso sería como el santo grial de la psiquiatría. Cuando empecé a trabajar en la vertiente clínica, nuestra aproximación se denominó terapia psicolítica. Y básicamente usábamos dosis pequeñas o medianas, durante una serie de sesiones. Después descubrí que había una tremenda variabilidad en las sesiones. Así que empecé a pensar en el LSD como catalizador. No crea experiencias, las hace accesibles. Entendido así, el LSD puede equipararse al microscopio en la biología o en la medicina, o al telescopio en la astronomía. No creemos que el microscopio cree mundos que no están ahí. Del mismo modo, el telescopio no puede crear todos los miles de millones de galaxias. Obviamente siempre han estado ahí, están ahí, pero necesitábamos un telescopio para estudiarlas. Estudiarlo. 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 Durante la guerra fría, otros grupos empezaron a interesarse por la nueva droga maravilla. El LSD llamó la atención de los servicios secretos internacionales. Y a la vanguardia estaba la CIA estadounidense. La Agencia Central de Inteligencia se interesó por el LSD porque intentaba desarrollar un suero de la verdad. Un arma para interrogar a los espías enemigos y a las personas sospechosas de ser desleales con la CIA. Para todo tipo de ocasiones, que requiriesen extraer información a una persona contra su voluntad. Sabían que era muy potente. Sospechaban que podía ser muy útil, pero no sabían gran cosa al respecto. Así que recurrieron a instituciones externas, a expertos externos, para que llevasen a cabo la investigación. Y parte de la investigación resultó ser muy desagradable. Hubo un caso especial en Canadá, en el Instituto Allan Memorial, en Montreal, donde utilizaron personas como conejillos de Indias para un experimento terrible. La idea era destrozar los patrones mentales de una persona suministrándole dosis altas de LSD. Una vez que terminaba esa fase, los dormían durante bastante tiempo administrándoles un sedante y después comenzaba un proceso denominado condicionamiento psíquico, en el que le suministraban el mismo mensaje una y otra vez miles de veces. Era el lavado de cerebro clásico. La CIA siempre quería obtener un resultado seguro. Querían predecir lo que ocurriría y después hacer algo para que esa predicción se hiciese realidad. El LSD no siempre funcionaba así y se encontraron con problemas porque era una droga impredecible. El ejército de los Estados Unidos tuvo más ideas grandiosas sobre lo que podrían hacer con el LSD. La guerra sin muertes. La guerra con el LSD era la idea. La idea de poder someter al enemigo sin hacerle daño o matarlo era muy atractiva. El LSD era interesante porque era la droga más potente de la época con la que se podía tratar a la gente por sus efectos psicodélicos y demás y para alterar comportamientos. Como el LSD provocaba que algunos voluntarios no cooperasen queríamos disponer de un espacio pequeño reducido donde llevar a cabo los experimentos de manera individual y podíamos emitirlo en directo al mismo tiempo que se hacían las preguntas. ¿Fuer knitting? ¿Fuerdas la sensación muy GrayBIchal? No, muy bien. ¿Te gusta? Muy bien. ¿Lo en sí? Cuando velas las cosas, ¿Cuál es lo más claramente? ¿También la parte central de tu visión? En la parte central de tu visión? Algunamente, en la parte central de mi visión es lo que quiero hacer, ña me cedida. Take 7 de margen de 1992 7 de margen de 1992 ¿Qué es eso? No nos parecía que aquel fuese el resultado que queríamos obtener en un campo de batalla. Probablemente sería peligroso para nosotros. Podríamos acabar recibiendo una bomba mal dirigida o un proyectil de arma pesada y no nos interesaba ser los causantes de algo así. Ahora es 1, 2, 3, 2 horas. ¿Cómo se crea nuestra consciencia? Se crea por lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Cada vez que percibimos algo, creamos nuestra consciencia. Funciona a través de nuestros sentidos. Y lo que hace el LSD, su mecanismo de funcionamiento, es intensificar nuestros sentidos, intensificarlos enormemente. Y vemos el mundo de una forma diferente. Amos. 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 El LSD y la silocibina tienen una estructura química similar a la de los neurotransmisores de nuestro cerebro. Afectan a una parte del cerebro que controla otras zonas del cerebro mediante la combinación. Por eso el LSD puede ser tan potente, incluso en las dosis más pequeñas. Podemos determinar a qué regiones del cerebro afectan esas sustancias. Podemos localizar estas alteraciones psicológicas y observar qué redes están activas. Las áreas emocionales responsables del miedo mutan en parte. Otras que son responsables de los sentimientos de felicidad se intensifican y el nivel visual se rellena internamente. De modo que la vida interna se intensifica enormemente. Un buen viaje disuelve tu ego lenta y progresivamente. Te conviertes en un todo con tu entorno. Renuncias al control. Pero eso puede ser agradable. Te sientes integrado. Un todo. Esto te proporciona una sensación de felicidad. El tiempo y el espacio se abandonan. Esa es mi visión personal. Y fluyes hacia la experiencia. Tú eres la propia experiencia. Lo denominamos infinito oceánico. A mediados de los años 50, el investigador estadounidense Gordon Wasson realizó un misterioso descubrimiento en las tierras altas de México. Una seta poco llamativa. Ingerida a modo de sacramento durante los rituales religiosos para contactar con el mundo de los dioses. Gordon Wasson tomó muestras de esa seta mística y volvió a su casa de Nueva York. Entonces pensaron que la sustancia de Basilea, el LSD, tenía los mismos efectos. Y nos preguntaron si estaríamos interesados en analizar las setas. De esta manera, fue como el LSD trajo esta seta a mi laboratorio. La ciencia natural nos muestra lo que existe, objetivamente hablando. Pero aún así hay que verlo, hay que reflejarlo. Y un científico ve secretos, secretos objetivos. Por eso creo que un químico que no es místico, no es un auténtico químico. No lo comprende. Mientras analizaba la seta mágica mexicana, Albert Hoffman se atrevió a realizar otro experimento en primera persona. Y de este modo, él y su equipo consiguieron aislar el ingrediente activo por primera vez. La silocibina, una sustancia química emparentada de cerca con el LSD. El señor Wasson estaba encantado. Nos dijo que le encantaría que le acompañásemos a México para mostrarnos su mundo de maravillas. Así que nos embarcamos en una expedición al país de los mazatecos en el sur. El estadounidense los acompañó a ver a María Sabina, una curandera anciana y muy respetada en la tierra de los mazatecos. Ambos investigadores querían probar las pastillas de silocibina con ella. Mi amigo Gordon le explicó a María Sabina que habíamos aislado el espíritu de la seta para que pudiese llevar a cabo su ceremonia con aquellas pastillas. Así que ella organizó una reunión. Y una vez que todos hubieron ingerido las pastillas, hubo una ceremonia maravillosa que duró hasta la mañana siguiente. Con estas drogas sagradas, básicamente descubrí el LSD. Por eso es tan importante el LSD. No solo por sus efectos, sino también por su estructura química. El LSD pertenece al grupo de drogas que se descubrieron hace miles de años. De entre el número infinito de plantas, había que seleccionar alguna y etiquetarla de sagrada. Y decir, que es heilig. A finales de los años 50, el LSD se había abierto paso en la psiquiatría. Se usaba regularmente en numerosas clínicas de Europa y Norteamérica. Un aspecto importante de las experiencias psicodélicas es que te llevan mucho más allá de donde los psicoanalistas u otras escuelas relacionadas puedan llegar. Al lugar de donde proceden la mayoría de problemas emocionales y cosomáticos. Posee también mecanismos de curación y transformación mucho más potentes que todo lo que se pueda hacer al nivel de material biográfico. Además, hemos hablado con un buen número de personas con años de psicoanálisis a sus espaldas y nos han comentado que jamás se habían acercado siquiera a donde les llevó su primera sesión psicodélica. En California, un grupo de jóvenes empezaban a recorrer el país. De Mary Prankters, los alegres bramistas. Entre ellos se encontraba el escritor Ken Kesey. Desde su gran éxito, Alguien voló sobre el nido del cuco, podía permitirse una vida independiente. Kesey se inspiró para su novela en su experiencia voluntaria con LLSD en una clínica californiana. La psilocibina, la mescalina, el LLSD... El gobierno estaba experimentando con todo eso y las drogas empezaron a salir al mundo. Ken tenía un círculo muy amplio de amigos. A mí me encantaban las fiestas, pero el alcohol estaba acabando conmigo. No puedo beber. Y cuando llegó el LLSD, dije, estupendo, aquí hay algo, otra dirección que puedo tomar. Teníamos LLSD en un paquete y teníamos que hacer dosis con él, pero era muy difícil. Así que, digamos que nos adentramos en lo más hondo de nosotros mismos. Había una especie de alfombra mágica que viajaba al interior de nuestras mentes. No pudimos evitar comentarlo. Y en cuanto empiezas a hablar de algo así, todo el mundo quiere probarlo. Allí donde llegaba el viejo autobús escolar, las fiestas con LLSD se hacían más grandes. La prueba del ácido era un rito de iniciación hacia un nuevo estilo de vida psicodélico. ¡No! 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 Milbrook, costa este de los Estados Unidos. En la casa de campo vacía de un rico mecenas, el ex profesor adjunto de Harvard, Timothy Lery, fundó una comuna psicodélica. En Harvard, Lery incluyó el estudio de drogas alucinógenas en su currículum. Aquel fue el principio del fin para el ambicioso profesor y su equipo en la universidad de élite. Lo único que difería de los paradigmas sociales aceptados es que nosotros, con Lery, tomamos la droga en persona, porque en los paradigmas conductistas no se hace eso. El decano del departamento se enfadó con nosotros por hacer algo así. Le pareció poco científico. Nos dijo, si hacéis estos estudios sin armar alboroto estupendo. Eso mismo dijo. Pero esa no era la idea de Lery. Él tenía una visión democrática. Una visión igualitaria. Hay que compartirlo con todo el mundo. ¿Quiénes somos nosotros para decidir? Lery y todo su equipo finalmente serían despedidos de Harvard. Su nueva sede, Milbrook. Un lugar para la contemplación y la aventura. Yo me lo pasé muy bien en Milbrook. Era un lugar para introducir a la gente en la experiencia psicodélica de la forma más maravillosa posible. Era un lugar en el que se daban cita personas de todos los ámbitos de la vida. Desde el aristócrata, el noble y el miembro de la realeza, hasta el hippie más sucio. Todo el mundo pasaba por allí. Era la meca de la psicodelia. El lugar era precioso. Eran unos 10 kilómetros cuadrados en el norte de Nueva York. Podías caminar por allí, colgado, y nadie te molestaba. Estabas a kilómetros a la redonda de la valla principal. Mi experiencia en Milbrook no consistió solo en curar a personas enfermas, sino en hacer que personas sanas se sintiesen mejor. En adentrarnos en la comprensión cósmica de nuestra existencia aquí, en la vida. No somos simples bestias estúpidas nacidas para recorrer caminando los caminos de nuestras vidas. Estamos aquí para volar. Hizo un pedido a la empresa, no sé, de unos 200 gramos de LSD, y como medio kilo de silocibina. Y me invitó a ir a visitarle. Me dijo que organizaba grandes eventos, grandes congresos y así. Pero le escribí contestándole que no lo haría. Porque todo esto todavía estaba en fase de investigación. ¿Por qué tanta propaganda, cuando todo aquello estaba todavía en desarrollo? Larry era un provocador. Le gustaba ser provocativo. Le gustaba decir las cosas de forma que la gente... Le daba igual que lo entendiesen mal. Él siempre decía, piensa por ti mismo. Y piensa por ti mismo. La América hoy es un asilo de asilo. Los hombres americanos están completamente abiertos en acción materiales, en poder, en la guerra. Es un asilo de asilo aquí. Y es nuestro objetivo de levantar el nivel espiritual de los hombres americanos. En los próximos 5 o 10 años, esperamos que entre 20 y 30 millones de americanos estarán usando LSD regularmente en su desarrollo espiritual y en su crecimiento psicológico. En California, el movimiento psicodélico ganó rápidamente terreno. Hay Shasbury, que anteriormente no era más que un distrito decadente de San Francisco, experimentó un nuevo apogeo. Fue una época muy emocionante. Y Hay Shasbury era maravilloso. Había un estupendo espíritu de comunidad. Se abrieron pequeños comercios en la calle Haidt. La gente era muy amable. Todos nos conocíamos en el barrio. Y surgían ideas maravillosas, como dar una fiesta en el parque. Y llegaba un grupo y se ponía a tocar. En los años 60, el LSD fue importante porque reforzó la sensación de que el cambio era posible. Porque si en un momento estás en un lugar, tomas una mínima cantidad de una sustancia química llamada LSD, y en una hora estás en otra dimensión, en un universo de cosas fantásticas, sintiendo cosas que no sabías ni que podías sentir, oyendo cosas que no sabías que podías oír. Si puedes hacerle eso a tu mente con esa pastilla, todo es posible. Es posible. Nos decimos a jóvenes hoy, despejte de la escuela, porque la escuela, la educación hoy, es la peor narcotica de todas. No politiquen, no voten. Estos son los gatos viejos de los hombres, impotentes y senos de los hombres que quieren ponerse a sus gatos viejos de la guerra y de la fuerza. Despejte de la escuela. Despejte con las cosas naturales. Despejte de los gatos, despejte de la hermosa de Dios. No se puede acusar en la corte de la corte de la corte de la sociedad americana. Entonces le acusé de obligar a los jóvenes a tomar LSD, a chavales muy jóvenes, prácticamente adolescentes. El LSD necesita preparación, necesita cierta madurez espiritual y física. Y es irresponsable jugar, entrar en las psiques de personas que todavía se están formando, con un instrumento tan peligroso como este. Eso le reproché. Así que en Milbrook, cuando nos cortaron los suministros, Timothy dijo, aquí todos somos psicólogos, Nick es el único que sabe algo de química, ¿por qué no empiezas a fabricar los sacramentos? Y le contesté, vale, lo intentaré. Yo había estudiado antropología, pero había estado metido toda mi vida en un laboratorio, porque mi padre era químico. Así que todo aquello me resultaba familiar y sencillo. Fundamentalmente necesitábamos un laboratorio subterráneo. Así que, como yo no sabía dónde hacerlo, empecé a trabajar en el ático de mi madre. Después me mudé al sótano. Luego alquilé una parcela industrial pequeña. Después una parcela industrial grande. Después nos mudamos a California y alquilé otra parcela industrial en San Francisco, con un almacén de 400 metros cuadrados. Fabricábamos grandes cantidades y purificábamos también grandes cantidades. 100 gramos de cristalizaciones, o sea, un millón de dosis. En la calle, al principio, la policía toleraba el LSD. Consumir la droga de moda no estaba prohibido al principio. Obviamente lo que ocurría con las personas que tomaban psicodélicos, especialmente con la generación más joven, era que no podían estar de acuerdo con los estándares de la sociedad que les rodeaba. Desarrollaron un sistema de valores diferente, una estrategia vital diferente y demás. Y, desde luego, sentimientos pacifistas muy acusados, porque cuando tienes lo que yo denomino una experiencia transpersonal, en la que sientes una unidad esencial, con otras personas, incluidas especies animales, la naturaleza y todo eso, eso tiene implicaciones muy significativas en lo que sientes ante la guerra, ante la idea de que la gente se mate. enviamos gratis centenares de miles de pastillas a Vietnam. Apoyábamos a quienes protestaban contra la guerra. ¿Por qué no ayudar a nuestros hermanos y hermanas de la misma edad que habían sido reclutados y arrastrados prácticamente encadenados para morir en Vietnam? ¿Por qué no darles la misma medicina que provocaba el movimiento? En la rebelión de los años 60, creo que los psicodélicos fueron un elemento muy importante, pero no creo que fuesen la causa de lo que estaba pasando. El LSD se convirtió en un símbolo de lo que estaba pasando, de lo que daba miedo, de lo que estaba mal. Era un chivo expiatorio fácil, un objetivo fácil para las personas que querían denunciar la rebelión juvenil, denunciar el movimiento antivelicista. Era muy fácil denunciar las drogas asociadas con esos movimientos. Los debates públicos sobre los peligros del LSD se vuelven cada vez más agrios y el estado de California acaba por reaccionar en octubre de 1966. La sustancia se prohíbe. Mi estatus cambió. Pasé de cometer un delito menor a uno grave. Me han condenado en numerosas ocasiones. He cumplido condena en 14 prisiones diferentes. Y todo esto me ha ocurrido a consecuencia de mi devoción por la psicodelia. Entonces, ¿soy un delincuente, acaso? Por supuesto que lo soy. Poco después de su prohibición, más de 20.000 personas se reunieron en el parque del Golden Gate en San Francisco. Hippies, estudiantes, las facciones más diversas del movimiento de protesta se unieron para participar en una enorme manifestación. Gracias por ver el video. Los medios dieron una enorme publicidad a Hayt Ashbury. Dijeron que era un lugar maravilloso en el que incluso se podía ver a John Lennon y cosas así. Pero para nosotros crearon un monstruo. Y en unas pocas semanas todo cambió. Llegó gente de todos los rincones de los Estados Unidos por centenares, por miles. Y a comienzos de verano había como 10.000 personas durmiendo en las aceras, en el parque, en los callejones, por todas partes, hambrientos y sin casa. Aquello era una locura. Aquí en San Francisco, en la calle Hayt, en una de las pistas de baile teníamos 2.000 personas, todas tomando 500 microgramos de LSD. Pensé que era una locura. En nuestro contexto era una auténtica locura. No sabía cómo podíamos hacer que aquello funcionase. ¿Cómo nos ocuparíamos de los malos viajes? 1967. El movimiento psicodélico en pleno apogeo. El verano del amor. Gracias, Luis. Gracias, Luis. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de mis experiencias personales, nunca creí que una sustancia con ese efecto pudiese llegar a la calle. Sí, abuso de drogas. Cuando una sustancia está presente en la calle, ya no tienes control sobre ella. Timothy Leary fue declarado por el presidente Nixon el hombre más peligroso de los Estados Unidos. Poco tiempo después fue condenado con el máximo rigor por la posesión de dos porros. Lo que ocurrió fue que Leary hizo que las drogas psicodélicas fuesen mucho más peligrosas de lo que habrían sido en manos responsables. Y sin duda, aquello aumentó los riesgos y minimizó los beneficios y literalmente mató la investigación legítima. La droga mágica de Albert Hoffman se convirtió en su preocupación constante. El LHD acabó donde había empezado, en la psiquiatría, donde todavía se toleran algunas clínicas. Cuando llegué a los Estados Unidos y me uní al equipo de Spring Groove, trabajábamos en una aproximación conocida hoy en día como psicodélica, con dosis significativas que oscilaban entre los 300, 500 y 600 microgramos. Les pedíamos a los pacientes que no abriesen los ojos. Utilizábamos antifaces y auriculares, música en alta fidelidad y teníamos charlas antes y después. Era una aproximación mucho más efectiva en términos de terapia, en términos de transformación personal. Cuando trabajábamos con pacientes de cáncer, el supuesto básico era que, de algún modo, cambiarían radicalmente su concepción de la muerte. Eran personas que sabían que podían morir en cuestión de semanas o meses, y capaces de aceptarlo. Y su forma de actuar en el día a día cambió drásticamente. Fue un estudio que tuvo mucho éxito y que además fue emotivo, como podrán imaginarse. La gente llegaba programada por nuestra cultura, que nos dice que somos básicamente nuestro cuerpo. Y de repente tenían una experiencia que les demostraba que eran algo mucho más grande, que no eran simplemente su cuerpo. Así que empezaban a contemplar la muerte únicamente como la muerte del cuerpo. Y desarrollaban la sensación de que la muerte es una especie de aventura de la conciencia. y de que hay una dimensión mayor de la que no sabemos nada. Una vez caducadas las autorizaciones especiales para psiquiatría, el LSD desapareció de la faz de la Tierra. Se declaró una droga prohibida internacionalmente. La investigación sobre sustancias alucinógenas pareció caer en el olvido. Empezamos a trabajar con la psilocibina en el año 2000. Fue difícil, pero conseguimos que se aprobase. Las personas candidatas a nuestras pruebas son las que padecen ansiedad o depresión tras serles diagnosticado un cáncer. Y tras la preparación, los voluntarios participan en las sesiones de psilocibina. Lo que queremos y deseamos para ellos es que tengan una experiencia edificante que altere su percepción depresiva de tal manera que puedan manejar mejor su vida y la lucha contra su enfermedad. Además, esto es perfectamente susceptible de ser estudiado. El pronóstico era muy malo. De modo que mi vida se estrechaba cada vez más y más. Y me centré exclusivamente en el cáncer. Lideralmente me aislé. Al final, mi hija y mis amigos me dijeron que tenía que hacer algo. Pero yo nunca había tenido experiencias con los psicodélicos. Así que no sabía qué esperar exactamente. Empecé a sentir los primeros efectos en diez minutos más o menos. Es como si tu cerebro se desconectase por partes. Se lo cuento a todo el mundo a través de una metáfora. Porque yo navego mucho. Estás en mar abierto. Te caes por la borda. Y cuando te das la vuelta el barco ha desaparecido. Y enseguida el agua ha desaparecido y después tú has desaparecido. Se lo cuento a todo el mundo a través del cáncer. Se lo cuento a todo el mundo. Gracias. 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 Sin medicación posterior de ningún tipo ni nada parecido haya podido ocurrir algo así. Durante los primeros diez años, sin duda fue una droga maravilla. Era un recurso muy importante para los pacientes de psiquiatría. Y yo estaba convencido de que el verdadero uso del LSD todavía estaba por descubrir. No podía desaparecer sin más, era imposible. Gracias. 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 Gracias.